El Consejo de Educación dispondrá de un tablero de control para designaciones. El presidente del Consejo General de Educación, Fernando de Aso, dijo que en pocos días más, la consultora a la que se encargó una auditoría que se había puesto como primer plazo de ejecución los 45 días, estará entregando un llamado tablero de control que permitirá no sólo detectar situaciones que pudieran no ser compatibles con el Estatuto del Docente, sino a futuro que podamos estar seguros de nuevas designaciones ajustadas a las normas. Y ese tablero consiste en poder tener los elementos desde el punto de vista de la informática suficientes, no solamente para detectar aquellas situaciones que no son compatibles con aspectos del Estatuto del Docente, sino también para que el accionar futuro, consultando ese tablero debidamente, podamos estar seguros que las próximas designaciones se hagan conforme a lo que establece el Estatuto del Docente y a otras normativas, de manera tal de no seguir generando eventuales situaciones incompatibles con las atribuciones que otorgan los títulos correspondientes. Amado Vudú encabezará la inauguración del primer tramo de la Costanera de Iguazú. El ministro de Economía de la Nación y candidato a vicepresidente Amado Vudú encabezará el acto por la inauguración del primer tramo de la Costanera de Iguazú, según lo confirmó en su cuenta de Facebook la directora de Cultura de Puerto Iguazú, Marcela González. El evento será este martes 4 a las 18.30 en el Amfiteatro Ramón Ayala, con la participación de artistas misioneros como José Luis Joao. Un total de mil directores de escuelas comenzaron actualización educativa. Fue en el centro de convenciones cuando dio comienzo a una capacitación relativa al uso de las tecnologías de la comunicación que finalizará en octubre, con un foro de debate cuya temática ellos mismos plantearán vía Internet. Lo explicaba Elsa Anapouch destacando la colaboración del licenciado y pastor Bernardo Estamateas, quien viajó a posadas para desertar en el evento y regresaba en horas de la noche a Buenos Aires.